Sí, señores, el título no es una exageración, en serio está pasando. El día 12 de julio Disney Plus estrenó una nueva entrega de la saga de Descendientes. Descendientes 4, el ascenso de Red, o Descendientes corazón rebelde como le pusieron en España. Y los entiendo totalmente si están confundidos por este lanzamiento. Después del fallecimiento de Cameron Boyce, el caso original prefirió distanciarse de la franquicia y centrarse en sus propias carreras. Daba la impresión de que la saga quedaría ahí, además de que buena parte del público que vio las primeras películas ya ha crecido y no están tan interesados en ver otra entrega. Pero parece que todo esto le dio igual a Disney y dijo, vamos a hacer otra de Descendientes pero con otros personajes. ¿Qué podría salir mal? Pues todo si me lo preguntan. Básicamente hicieron lo de siempre. Tomaron a un grupito de actores que ya habían actuado en su canal, los pusieron en una película, los mandaron a promocionar en TikToks. TikToks que a veces son más entretenidos de ver que la sientan en sí. Y a ver qué sale. Es por eso que hoy, un poco en contra de mi voluntad, no les voy a mentir, vamos a ver Descendientes de Rise of Red para ver qué sorpresas nos trae. Tengo miedo. Pero antes de continuar, tenemos un sponsor señoras y señores. Por algo traigo este sombrero. Y es que este video está patrocinado por Surfshark VPN. Surfshark te permite conectar tus dispositivos a internet de forma privada, evitando posibles ataques, permitiéndote visitar sitios web exclusivos de otras regiones y mucho más. Ya que estamos en época de vacaciones, es probable que tengas planeado salir con tus amigos, o incluso irte de viaje. En estos casos es importante tener cuidado cuando nos conectamos a redes Wi-Fi públicas, ya que muchas de estas tienen vulnerada su seguridad, poniendo en riesgo tus cuentas e información. En estos casos es prudente conectarse mediante un VPN para ocultarse de posibles atacantes, y así poder disfrutar de esa salida sin miedo a exponer tus datos personales. Pero mi función favorita definitivamente es poder conectarme desde otras ubicaciones. Este VPN cuenta con más de 3200 servidores en 100 países que te permitirán conectarte a la red como si estuvieses ahí. Por ejemplo, ahora estoy aquí. Y ahora gracias a Surfshark estoy en Manchester. De esta forma puedes acceder a páginas exclusivas de ciertos países, entrar a sitios web que no están disponibles donde te encuentras, y ver películas que solo se encuentran en el catálogo de Netflix de otros territorios. Por ejemplo, una situación que me pasa seguido es que el doblaje latino no está disponible en la mayoría de servicios de streaming en mi región. Con Surfshark puedo usar el VPN para ubicarme en un país de Latinoamérica, y así poder volver a ver películas con los diálogos que recuerdo. Pero Surfshark no solamente cuenta con los servicios tradicionales de un VPN, su aplicación trae diferentes funciones, siendo mi preferida Surfshark Alert. Puede pasar que al registrar tus correos en sitios web, estos sufran vulneraciones de datos por culpa de filtraciones y hackeos. Aquí puedes registrar tus direcciones de email y así serás alertado cuando la seguridad de alguna de ellas se encuentre en peligro. En caso de que se lo estén preguntando, Surfshark no recopila tus datos, y ha sido verificado por Deloitte, por lo que es completamente seguro. Pero eso no es todo, y es que si estás planeando contratar Surfshark, puedes usar el código GABI y el link que está en la descripción para obtener un descuento y 4 meses extra gratis. Este VPN tiene una política de devolución del dinero los primeros 30 días, así que tendrás el tiempo suficiente para probarlo. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este video, y dicho esto, continuemos. Esta cosa empieza con una animación un poco mejor que la de las cintas anteriores que voy a aclarar, donde Uma explica que Mal, Ben, Evie y Jay se fueron a navegar. Pero se irán de viaje con Evie y Jay en una nueva aventura. Debo irme, mi planeta me necesita. No pues qué conveniente. Y que, como ya no hay barrera entre la isla y Auradon, la pusieron a ella como la nueva directora de la escuela. Porque Uma, siendo una pirata, querría específicamente ser directora de un centro educativo. En la película nos dicen que le dieron ese cargo porque a ella le gusta liderar y porque quiere ayudar a los hijos de los villanos. Pero tampoco esperaba que su forma de hacerlo fuese siendo directora de un high school estadounidense. Aquí hacen un pequeño homenaje a Cameron Boyce, dando a entender que Carlos, el personaje que él interpretaba, en este universo también murió. Ese último detalle no sé cómo tomármelo, pero es un momento bastante emotivo. ¿Estás segura? Es lo que Carlos habría querido. Hazlo en honor a él. Uma invita a los hijos de los villanos a inscribirse a la escuela, incluyendo aquellos de otros reinos que no están en Auradon, como por ejemplo, el País de las Maravillas. País que no se habían mencionado en las otras entregas y que, al parecer, está separado de Auradon porque su reina es muy mala y les declaró la guerra. Pasamos a ver la capital del reino, donde la reina de corazones tiene un gobierno totalitario. Todos deben obedecer sus órdenes o morirán. Pero hay una persona que se niega a obedecer. Y esa es, ni más ni menos que, su propia hija, Red. Que, por cierto, paro aquí para decirles que la actriz de Red es de ascendencia venezolana por parte de su madre. No sé, es algo que descubrí investigando y me pareció curioso. La verdad no me queda claro si sabe español o no, pero el amor a los tequeños es universal, así que... Se le quiere. Como es costumbre, nos la presentan con una canción. Esta canción probablemente sea de las mejores de la peli. Es bastante pegadiza, el número está bastante bien montado, pero a la vez me da vibras de canción con la que la gente haría dits de personajes en TikTok. Sé que es un comentario muy específico, pero escuchen esto y díganme que no. También debo decir que, aunque los efectos especiales aquí están mejor que las pelis anteriores, no llegan a ser lo suficientemente convincentes en comparación a otras películas de streaming. De ratos parece más un video musical. Saben, parece algo que podría haber sacado Abamax en 2020. Red vandaliza las calles del reino y es rescatada por Maddox, el hijo del sombrerero loco que también es su tutor. Este señor le cuenta que inventó, y les pido que se agarren al mueble donde se encuentran sentados viendo esto, una máquina del tiempo. Mi máquina del tiempo. Sí, esta va a ser una película sobre viajes en el tiempo. Vemos que la madre de Red, además de ser... Rita Ora, es una persona controladora y despiadada, que no deja que su hija sea ella misma y que obliga a todos a seguir sus reglas. Es por esto que Red no quiere ser como su madre y sueña con salir del País de las Maravillas, aunque ella se considera una causa perdida. Soy una prisionera del País de las Maravillas, soy una causa perdida. En eso les llega la invitación Smash, o sea, a la escuela de Auradon. Y la mamá contra todo pronóstico dice, Bueno, ¿te dejo ir? Es más, te acompaño al acto de bienvenida para que vean lo buena que soy contigo. Y tanto ella como nosotros probablemente nos quedamos como de, Hmm, para mí que esa señora trama algo. Mientras tanto vemos a la otra chica que fue invitada a asistir a la escuela, que me parece muy raro que invitaran nada más a... Dos? De todos los hijos que hay por ahí. Y ella es Chloe, hija de Cenicienta y hermana menor de Chad. Soy encantador. Oh, eso es cuestionable. Aquí tengo que parar para contarles un dato muy importante y bastante largo que tiene demasiadas capas. En esta película los actores que hacen de Cenicienta y Encantador son Brandi Norwood y Paolo Moltalbán, actores que habían hecho estos papeles en una adaptación de la Cenicienta para Disney Channel en el 97, donde la reina era Goopy Goldberg y el hada madrina era Whitney Houston. For a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Para que luego digan que esos cambios de ignicidad de las películas son cosa de hoy en día. ¿Qué pasa? Que aunque en esta cinta ellos repiten esos roles, Descendientes no ocurre en el mismo universo que aquella adaptación, ya que en esta película se nos cuentan cosas diferentes, cantan la canción de la versión animada y además el hada madrina ya viene siendo interpretada por otra actriz que no es Whitney Houston, obviamente. Es una cosa muy rara, pero digamos que la referencia está ahí. Además tampoco es que sea tan raro ese cambio de etnicidad viniendo de Descendientes tomando en cuenta que en las películas anteriores Cruella y La Hija de Úrsula eran interpretadas por actrices afroamericanas. Pero esta lección de casting me hace preguntarme una cosa y probablemente ustedes lo están pensando también. ¿Y qué pasa con Chad? ¿Será que lo heredó de algún abuelo? ¿Será que es adoptado? ¿Debería estar yo preocupándome por la genética de un personaje en Descendientes? Definitivamente eso último no, pero me hace gracia que todos en esta familia sean un amor menos él que estuvo molestando toda la saga. Además esos pelos azules son un crimen. Tan criminales como estas botas de cristal que le dan a su hija, todas llenas de pedrería del aliexpress. Bueno, llega el primer día de clase y todos se van a la preparatoria de Auradon. Ahí descubrimos que Cenicienta y la Reina de Corazones solían estudiar en esa escuela y que eran mejores amigas hasta que alguien le jugó una broma a la Reina de Corazones durante el baile. Y esto hizo que en el futuro se convirtiera en una tirana. Debo decir que nos enteramos de todo esto en una canción que pese a tener cantantes muy bien preparadas como lo son Rita Ora y buena parte del cast, y además la mitad de la letra es rapeada. Además de que los pocos momentos donde cantan son bastante buenos, no entiendo por qué desperdiciarías la mitad de la canción rapeando sin ninguna sazón. Uma aparece para abrir el acto cantando What's My Name, muchas gracias, me gusta la canción pero tampoco era necesario, y mientras ella habla, la Reina de Corazones empieza a barajar unas cartas. En eso se levanta, hace un hechizo todo loco, y así como así, se apodera del reino. ¡Cálmense! Actúan como si nunca hubieran visto un golpe de estado. Y no solo eso, se vuelve loquita y manda a ejecutar a Cenicienta. ¡Que le corten la cabeza entonces! En ese momento Red debió quedarse como ¡Ay, esta señora dejándome en ridículo otra vez! Por lo que agarra la máquina del tiempo que le había dado su tutor e intenta viajar unos minutos al pasado para detenerla. Pero, Chloe, creyendo que Red va a hacer algo malo también, intenta hacerle frente con una espada, haciendo que accidentalmente ambas viajen décadas hacia el pasado. ¿Dónde estamos? No, ¿dónde? ¿Cuándo? Esta es una película de viajes en el tiempo, señores. Aquí hay una canción bastante buena que yo no sé cómo meter el resumen, pero es básicamente Red y Chloe aliándose para volver al futuro. No mucho más. En esta época la escuela le pertenecía a Merlin. Merlin sí fue ese profesor de filosofía, no me lo van a negar. Y en ella estudiaban tanto héroes como villanos. Ahí las chicas ven a sus madres cuando eran jóvenes. Cenicienta, como ya lo sabemos, era una plebeya maltratada por su madrastra, y la reina, que en esta época se llamaba Bridget por alguna razón, era para que se den una idea como Pinkie Pie. Quería ser amiga de todos, muy risueña, le gustaba hornear pasteles y tenía el pelo rosado. Es que son dos gotas de agua. Por cierto, aquí hay otra canción donde básicamente le va pintando la ropa de rosa a la gente. Pero también estudiaban ahí los villanos que ya hemos conocido en esta saga. Y debo hacerles una presentación porque los vestuarios lo requieren. Bienvenidos a la Academia Merlin, donde los villanos sufren para sacarse el bachillerato. Viene entrando el Capitán Garfio, ya sabemos de dónde se acoja a Riel Flow. Ahí está el hijo de Morgana, ¿alguien se acuerda de su madre? La verdad, yo no. Los favoritos del público, Maléfica y Ade, solamente que ahora aparecen tiktokers haciendo cosplay, qué tragedia. Y por supuesto, la líder del grupo, ULIANNA. Un aplauso señoras y señores. Ya va quién era ULIANNA. Como de costumbre, tengo mis dudas. Primero, según Maléfica, la primera película, a la edad de Mal ya había conquistado reinos de todo el mundo. Si ese fuese el caso, yo no la vería tan libre y estudiando en una academia como esta. Segundo, este personaje se supone que es la hermana de Úrsula que sale en la Sirenita 2. Esa hermana se llamaba Morgana. Pero como en esta película ya hay un hijo de otro personaje llamado Morgana, que en este momento no logró descifrar a cuál de todas las Morganas de Disney está emparentado, tuvieron que cambiarle el nombre a ULIANNA para evitar confusión. Con lo fácil que era decir que Úrsula era la líder o algo por el estilo. Tercero, al Morgi se le ve el filtro cuando baila. Y ya eso es todo. Estos señores le hacen bullying a Bridget y a Cenicienta. En un momento, ULIANNA le roba los ponques que pintan cosas de rosado a Bridget y tiene tanta mala suerte que le da un efecto secundario medio extraño y se convierte en un flamenco. Permítanme decirle que el efecto se ve baratísimo. Sobre todo la persecución. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan que la reina se volvió malvada porque le hicieron una broma en el baile? Red y Chloe empiezan a sospechar que los villanos fueron los culpables, por lo que empiezan a investigar qué clase de broma le hicieron. Por otro lado, Cenicienta invita a Bridget al baile para que no se sienta sola, pese a que el príncipe encantador la invitó antes. Si tú cambias de opinión, te veré ahí. El príncipe encantador de joven era skater, pero parece skater de los que consumen grama mágica si saben a los que me refiero. Red y Chloe van a visitar a Cenicienta para que les cuente más sobre Bridget y así adivinar qué clase de broma le van a hacer. Ahí Chloe se queda sorprendida al descubrir que su madre vive trabajando para su madrastra. Y que a diferencia de cómo es en la actualidad, no le gusta nada lo relacionado a la realeza. Bridget sigue intentando ser su amiga. Eso es lo que Juliana no tolera. Además, accidentalmente le rompe un jarrón y la madrastra viene a castigarla por su culpa. Después de eso, se van a un pantano para vigilar a los villanos. Se los encuentran haciendo un bailecito y cantando sobre qué clase de broma le harán a Bridget. Escúchenme. La canción tiene potencial, pero la parte del coro se siente tan vacía que no me termina de cuadrar. Se supone que debería ser una canción imponente de villana como las que ya hemos tenido en entregas pasadas. De hecho, la secuencia parece tener mejores efectos especiales de ratos. Tiene algunos movimientos de cámara raros que demuestran bastante planificación. Y hablando propiamente de la canción, partes como el precoro y el bridge de la misma están bastante buenas. Pero es que aún así el coro no me termina de convencer. Invocan a unos espíritus para que les den ideas para su broma. Y estos les muestran un libro de hechizos. Entonces, el plan de los malos consistirá en hechizar a Bridget para que se convierta en un monstruo. Después de eso, las chicas se van a la academia, que por cierto, no sé cómo las dejan estar ahí sin haberse inscrito antes, para tener una charla profunda. Al otro día, se enteran por parte de Bridget que en la oficina de Merlin está el libro que los villanos vieron la noche anterior. Parece que ya van a ir a detenerlos, pero Red y Chloe se pelean por conveniencia de la trama. Por un lado, Red es una desubicada por decirle eso cuando en parte es su culpa de que Cenicienta esté condenada a muerte. Y por otro lado, no entiendo por qué a Chloe le molesta tanto ir a robar el libro. Puede que sea ilegal, pero estás en otra época, tu mamá se va a morir, da igual. Y es que de eso va el siguiente número musical. Chloe se va a ver a su madre y juntas cantan una canción sobre cómo las personas no son buenas ni malas, sino que son una escala de grises. Además de que ésta aprende que no es tan malo hacer algo si es por una buena razón. Felicidades, solamente te tomó como tres cuartos de película a darte cuenta. Las dos protagonistas hacen las paces, se meten a la oficina de Merlin para buscar el libro y son atacadas por encantamientos medio raros. Como estas espadas que vuelan, esto no lo dije pero antes ya nos habían establecido que Chloe practica combate con espadas. Un búho que tienen que detener porque le va a contar a Merlin. Y este caballero que aparece de la nada para intentar rebanar a Red. Qué amigable la academia con sus estudiantes, la verdad. Para los estándares de la franquicia, esta secuencia está bastante bien. Digamos que es entretenida de ver y para el presupuesto de la película los efectos especiales podrían estar peor. Pero me da risa que cuando terminan de pelear ponen este clip acelerado de ellas empujando la mesa y se nota un montón. Cuando ya parece que van a abrir el libro, llega el grupito de malos a robarlo. Pero resulta que el librito ese tenía un hechizo para que las personas malas no lo puedan abrir. ¿Qué clase de maldad tienes para mí? Y los congela. Sí. Así tal cual. Así derrotaron a los villanos dejándolos tiesos en una esquinita. Ni pelea hubo. Por cierto, Merlin también debe entender que el hechizo de congelación dura mucho tiempo pero tampoco dice cuánto. Estos jóvenes podrían pasar mil años congelados y a nadie le importa. Red también tiene miedo de abrir el libro porque es hija de una villana, a veces va en contra de las reglas y ella misma se considera una causa perdida. Pero recordemos que Chloe acaba de tener una canción sobre el tema y le dice, nah, tú abre lo que tú eres muy buena gente y seguro no te va a pasar nada. Y efectivamente, lo abre y no le pasa nada. Entonces, se regresan para el futuro, descubren que sin el libro no hubo broma para Bridget y ahora en el presente se volvió una buena persona. Los personajes bailan y... ¿Y ya? Aquí termina. ¿Qué? No creerán que es el fin de la historia, ¿cierto? Ah no, pues muchas gracias. La película termina dando a entender que todo está arreglado pero luego, sin que nos den prueba física de esto, Uma nos dice en una voz en off que habrá consecuencias por alterar la línea temporal. Vayan ustedes a saber qué consecuencias. Eh, fin. Mientras procesamos ese final que acabamos de ver, pasemos a los puntos positivos de Descendientes 4. Tengan en cuenta que digo esto basándome en los estándares de la saga. Ajá, esto ya lo sabemos. Las canciones están buenas como siempre. Es verdad que hay partes puntuales de algunas que no me gustan, sobre todo el coro de la canción de Ulyana y las partes de rap en Love Ain't It, pero la barra sigue igual de alta que las pelis anteriores. Los efectos especiales han mejorado un poco en comparación a las entregas anteriores. Es verdad que se siguen viendo baratos para los estándares que tienen las películas de streaming, pero se agradece la mejoría. De alguna forma que los efectos no se vean realistas le da un efecto más fantasioso a esta parte. Claro, cuando están bien hechos. Y eso se relaciona con el siguiente punto. Me gusta que la estética de esta parte se vea mejor lograda que las entregas anteriores. Auradon y El País de las Maravillas se ven más coloridos, dando la impresión de que estos lugares sí existirían en un cuento de hadas. Esto probablemente se deba a que Descendientes 4 tiene un uso más notable del etalonaje. O sea, los colores han sido editados con más atención que en otras entregas. La escena de la pelea de la oficina está coreografiada y montada de forma decente. Realmente puede sentir algo de tensión mientras ellas luchan por tomar el libro. Y puede que tenga mis problemas con esto como un clímax, pero eso ya lo hablaré después. Red y Chloe hacen un dúo protagonista bastante lindo. Red es la que más tiempo de presentación tiene. Claro, ella es la que le pone nombre a la película. Porque nos muestran su relación con su madre y cómo esto le afecta en su vida diaria. Pero Chloe también tiene sus momentos. Al aprender que a veces le tocará hacer cosas incorrectas siempre que sea por un bien mayor. Especialmente me gusta que centren el protagonismo en un dúo y no en un grupo. Ya que uno de los problemas que más me molestaba de la trilogía original era que no desarrolló tanto personajes como Carlos y Jay. En el cast, hizo un trabajo bueno con lo poco que les dieron. Tenían 5 dólares, un sueño y mucho talento. Además de que varias de las actrices tienen mucho talento para el canto y eso se agradece. Sobre todo me sorprende que lograran fichar a Rita ahora para esto. Y hasta aquí. Procedemos con los puntos negativos. Hay un par de decisiones que me parecieron bastante raras. Sobre todo tomando en cuenta el futuro que va a tener la saga. Primero, ¿por qué esta es una película de viaje al pasado? Siendo la saga de los descendientes, hubiese esperado que en esta entrega nos mostraran más hijos de personajes en lugar de los villanos jóvenes. Durante buena parte de esta trama solamente vemos a los personajes originales como jóvenes en vez de ver a descendientes de hijos de villanos o de héroes. Segundo, ¿por qué la líder del grupo de los malos es la hermana de Úrsula? He visto muchas personas decir que Maléfica no podría ser líder porque en la primera cinta, en la canción que canta con Mal, ella dice que era muy insegura cuando era joven. Aún así, ya que estaban dispuestos a poner villanos jóvenes, estaría mejor poner como jefa a la propia Úrsula, no a su hermana, que además es una hermana que salió en una secuela directo a DVD hace más de 20 años y a la cual tuvieron que cambiarle el nombre porque lo comparte con la mamá de otro villano, que por cierto, ¿quién se supone que es la madre de este señor? Una cosa que me pareció rarísima fue el diseño de vestuario que tienen las protagonistas. Es verdad que esta saga se caracteriza por tener estilos bastante estrambóticos, sobre todo en la primera cinta me quejé un montón de que no me gustaban los trajes de cuero, y puede que también esos diseños hayan sido muy coloridos, pero los diseños en películas anteriores tenían variedad en esos colores. Por ejemplo, Mal tenía una paleta de colores mayormente morada, pero usaba distintos tonos de morado combinados con tonos de verde. Lo que pasa en esta entrega es que tanto Chloe como Red usan exactamente el mismo tono de azul y rojo en toda su ropa. No hay variedad en esos tonos. Por esta decisión de vestuario cuando las enfocan desde lejos, además de desentonar con el resto de personas, parecen la versión live action de Fireboy y Watergirl. También quiero hacer una mini lista de incongruencias que encontré en la trama porque, aunque podrían ser resueltas en una posible secuela, fueron cosas muy notorias y me fueron generando demasiadas dudas mientras veía esto. Primero, ¿el Hado Madrina era así de joven cuando ayudó a Cenicienta? Ambas tienen la misma data aquí y de paso van a la misma escuela, lo que implicaría que tal vez su primer hechizo exitoso fue el de la calabaza y que lo utilizó en el dichoso baile que nos nombran durante toda la película. O al menos eso es lo que supongo yo porque no hay pista de eso. Si esto es así, sería uno de los muchos casos donde la saga de descendientes deja el canon establecido por las películas de Disney y se inventa sucesos nuevos, para variar. Aunque si lo piensas bien, toda la película en general desechó todo lo que han planteado ya las películas originales de Disney, poniendo a todos los personajes en la misma escuela aunque eso no tenga sentido. Segundo, ¿qué implicaciones tiene el viaje en el tiempo en esta saga? Al volver al presente vemos que la reina de corazones cambió. Obviamente, si el asunto del hechizo no pasó, el País de las Maravillas debería ser diferente también, ya que no tiene una tirana. Es más, es posible que forme parte de Aura Donahora. ¿Eso no implicaría que Red ahora tiene una vida totalmente diferente? Es una duda que también tuve cuando vi Volver al Futuro por primera vez. ¿Estos protagonistas no se asustan al ver qué buena parte de su vida cambió? Y tercero, si los villanos se iban a quedar congelados por tener malas intenciones, ¿cómo lograron hacer el hechizo en la línea de tiempo original? Si esta gente hubiese entrado a la oficina por sus propios medios, igualmente hubiesen quedado congelados al tocar el libro. ¿Qué pasó ahí? Lo que más le juega a esta película en contra es la estructura de su guión. No hay un clímax interesante. Aunque las entregas anteriores dejaban cabos sueltos para continuar la historia, siempre había un enfrentamiento final contundente, donde los protagonistas parecen tener alguna desventaja y bastantes probabilidades de perder, aunque, claro, esto es una película de Disney, siempre sabemos que no va a ser así. La cosa aquí es que el clímax de Descendientes 4 ocurre en una oficina. No hay enfrentamiento contra algún villano imponente. Sabemos que las protagonistas no tendrían oportunidades de perder porque ya nos mostraron que son expertas en hacer parkour y en luchar con espadas, y cuando aparecen los malos de la película no hacen nada y acaban congelados solos. Para colmo, el final se siente apresurado y está vacío. El baile del que estuvieron hablando toda la película no aparece. En ese baile podríamos haber visto por qué es que Bridget desarrolló su obsesión por el orden y la tiranía después de la broma, y da la impresión de que, no sé, no les dieron las cuentas y tuvieron que cortar lo último minuto. Sé lo que muchos de ustedes estarán pensando, y es algo que he visto en redes sociales los últimos días. ¿Qué tal si esta historia se siente incompleta porque seguirá siendo explotada en una secuela? Tal vez por eso no vimos el famoso baile, tal vez por eso Cenicienta hacía comentarios tan raros al inicio. De hecho tiene una forma de expresarse que parece más la de una bully intentando disculparse. Sé que lo que pasó fue duro para ti, pero eso fue hace años. Siento que fue ayer para mí. Fue una torpe broma. Tal vez fue ella quien le jugó la broma a Bridget, tal vez por eso los villanos eran tan inútiles, y por eso Uma hizo tanto énfasis en que jugar con el tiempo es malo. Si la historia va a tomar el rumbo que creo que va a tomar, déjenme decirles que eso lo podían desarrollar en una sola película que fuese un poquito más larga. Esta cinta se siente lenta de ratos. Todo el primer acto dura un tercio de la película, 30 minutos en una cinta de hora y media. Es verdad que es un buen primer acto y se establece todo bastante bien, pero a partir de ahí el ritmo baja un montón y los eventos se sienten innecesariamente extendidos. Hay canciones e interacciones entre personajes que podrían haberse cortado para meter toda la historia en una sola cinta, y es más, Juliana, que también cuenta como villana en la película, aparece hasta el minuto 50 y se siente increíblemente desperdiciada. Y suponiendo que esa no fuese una opción y que Disney les haya obligado a dividir la historia en dos películas diferentes, deberían haber puesto algún cliffhanger más interesante y sobre todo visible. No me vale una voz en off de Uma diciendo que viajar en el tiempo está mal si no puedo ver alguna consecuencia negativa real de dicho viaje. Podrían haber hecho que, a lo largo de la historia, se deje más en claro los errores que cometieron Red y Chloe al viajar al pasado, y que al llegar al presente, además de ver a Bridget cambiada, vean otro cambio loco que tendrán que arreglar después. Por la forma en la que está hecha la conclusión de esta historia, da la impresión de que el problema ya está arreglado. No vemos nada que nos diga lo contrario, y que la única pista de que esto va a continuar sea una voz en off, me hace creer que esto fue un cambio de última hora. Que, de hecho, por lo que he estado investigando en redes sociales, hay personajes como esta chica con pelos de colores que debían tener más protagonismo. Incluso se tenía planeado que ella fuese la hija de Rapunzel, pero acabaron eliminando sus diálogos y cambiando su nombre. Todo apunta a que tuvieron que hacer recortes de forma apresurada y, de hecho, se nota un montón. Conclusión Si quieres empezar una saga nueva, la primera película es importantísima para mantener el interés del público. Tienes que hacer una historia interesante, que te deje con ganas de más y con personajes que te hagan sentir interesado por ellos. Descendientes, el ascenso de Red como mucho cumple con lo último que dije. Es una película que no es lo suficientemente potente como para invitar al público a que se quede a ver una nueva saga. Tiene una estructura de guión extraña que te hace creer que tuvieron que recortarlo. Introduce muchos personajes nuevos, pero quitando a las protagonistas no llegan a utilizarlos lo suficiente, haciéndolo sentir como un desperdicio. Y tiene un final tan apresurado que se siente demasiado anticlimático. La película se siente incompleta, pero no es esa clase de cinta donde se nota que fue planeada como incompleta desde un principio. Más bien da la impresión de que, a mitad de la preproducción, se dieron cuenta de que no podían contar toda la trama y decidieron cortarla a las apuradas. Para la clase de historia que se está desarrollando, hubiese preferido una película más larga o directamente una serie con varios capítulos de duración más corta. Y así no se sentiría tan raro el ritmo. Que yo creí que la moraleja de esta película iba a ser algo como no puedes cambiar el pasado, nunca es tarde para cambiar tu vida, cancha infuayudón, star first next semester... Y viendo cómo acabaron las cosas, lo hubiese preferido así. Es mucho más interesante que el final que nos dieron que simplemente... He arreglado a mi madre. Eso de hablar por 20 minutos seguidos sobre Descendientes ya no es tan gracioso. Así que terminamos... aquí. Realmente espero que este video les haya gustado. Los invito a ver mis videos, suelo hablar de películas raras y otros temas que me llaman la atención. Y aquí agradeceré a los supergracias del video pasado, ya que sin ellos estos videos no serían posibles. Y en este caso corresponden a... Ogan, Ferpolar, Dantype, Japotel666, Caspi Producciones Oficial y Dairek. Muchas gracias a todos. Yo la verdad no sé cuándo tienen planeado sacar una segunda parte de esto, pero sea cuando sea, estaremos viendo. Me despido, los dejo con los fanarts de los suscriptores y recuerden... ¿De quién se supone que era hijo este loco?